El objetivo de realizar estas jornadas es de proyectar la voz desde el propio sindicato de policía local de UGT. Y abrir un debate o suscitar un debate dentro de la sociedad a nivel político y profesional sobre en qué momento nos encontramos trabajando las policías locales. Y cómo los policías nos enfrentamos a una serie de problemas, de intervenciones y debemos de dar una serie de respuestas igual que el resto de policías que contemplan las fuerzas y cuerpos de seguridad. La ley de fuerzas y cuerpos de seguridad sean, dígase, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil y con qué herramientas ellos hacen frente a esos problemas que nosotros también se nos plantean. Y no podemos hacer frente por la carencia de ciertos elementos que tienden a nuestra autoprotección y poder garantizar también la protección de quien servimos, que es el ciudadano. Nosotros desde el UGT estamos muy preocupados por el tema de la seguridad. Fijaos bien que hemos estado intentando indagar, a ver si encontramos información sobre casos de siniestrabilidad en el ámbito de la policía local. Y no hemos encontrado ningún informe estadístico que nos informe de lo que sucede en la realidad del día a día del trabajo del policía en este ámbito. Por lo tanto, las policías siempre quedan un poco excluidas y eso ha hecho que algunos ayuntamientos, algunas administraciones, hablo de los ayuntamientos porque están hablando de la policía local, las administraciones hayan dejado un poco de lado, se haya ido excluyendo a la policía local de los temas relacionados con la seguridad laboral. Y nosotros siempre, de los que tenemos, hemos estado trabajando para que eso no sea así. Lo que intentamos precisamente con nuestra jornada, como hemos dicho antes, es aproximar a los responsables, porque es una jornada dirigida a jefes de policía y responsables políticos, de estas herramientas, unas herramientas de última generación, que por un lado son menos lesivas de cara al delincuente, pero que por otro lado, porque lo que intentamos es no hacerle daño, sino detenerlo, pero por otro lado a la vez también generan mayor protección a los policías. Y luego, por otro lado, un tema que a nosotros nos interesa mucho, que hoy vamos a aprovechar para lanzar una campaña para que se dote a las policías del chaleco antibalas interno. Es una seguridad pasiva. Nos estamos encontrando que cada vez más el uso de la arma de fuego es más habitual dentro de la delincuencia. Cuando antes teníamos grupos de venta ambulante en las calles, que antes cuando veía a un policía, te pongo un ejemplo, y esto los compañeros de sobre todo los municipios grandes, Barcelona, Terrassa, te lo pueden constatar, donde antes había un policía, cogían sus mantas y se marchaban, ahora se organizan y lo que hace es hacer frente al policía a base de pedradas, con lo cual ha habido compañeros que han salido incluso con lesiones verdaderamente graves. Sí que es verdad. Por eso nosotros estamos muy preocupados, por eso que nos encontramos con gente que cada vez se organiza mejor, que están perdiendo respeto a la policía, y por lo siguiente o nos dotamos de buenas herramientas y nos organizamos mejor, pero no solamente también herramientas, hoy estamos hablando del tema de las herramientas, pero también tenemos que, también se tienen que establecer protocolos de intervención, tener claro, y formar a los policías, y los policías, por supuesto, también tenemos que ser responsables de tener buenos hábitos en nuestras intervenciones. La Federació de Serveis Públics ha posat un especial èmfasis en fer aquestes jornades per dos motius. El primer, pel reconeixement dels professionals que dia a dia estan exposats en unes situacions força complicades i que en aquests moments encara, amb allò, la sinestrabilitat i els assistents laborals que pateixen, fan que tenen que tenir no només eines, sinó també formació per poder-les fer. I en segon lloc, és que en aquests moments també hem de continuar apostant per la formació, apostant pels professionals, que els ciutadans volen professionals ben formats, ben preparats. La Administración de l'Estado ha sacado una orden relacionada con la materia de seguro laboral para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Mosse d'Esquadra también tiene una normativa, sin embargo en el ámbito de la Policía Local no. Y como tenemos una ley de prevención de riesgos laborales que, desde un punto de vista, si la interpretamos estrictamente, parece que se excluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad, salvo que haya, salvo que haya alguna norma que después lo articule o lo desarrolle, parece que las policías locales han quedado siempre al margen. Y de hecho, algunos policías, algunos sitios, nos estamos encontrando con verdaderos problemas para incluirlo dentro de lo que son los comités de salud laboral. Es verdad que luego ha habido normativa y ha habido sentencias que no se han acabado dando la razón, pero, bueno, luego hay que demostrarlo y demás. Esto se soluciona con una, luego interpretaciones, quiero decir, esto se soluciona si se saca una ley catalana de la llenitat, una ley que regule esta materia.